El delantero centro-lugdejón, del PSB Eindhoven, jugará las próximas cuatro temporadas en el Sevilla, que pagó por sus servicios unos 15 millones de euros, entre fijos y variables, comunicó el club español. El jugador llegó anoche a la capital andaluza y, ha pasado el reconocimiento médico con éxito. Tenemos un nuevo delantero en el Sevilla. Nuevo reto, nuevo delantero. Aquí comienza todo. Bienvenido, resaltó el equipo andaluz. La temporada pasada fue, junto al futbolista de la Hacks du Santadik, el máximo goleador de la Redivisie, pues ambos marcaron 28 goles en los 34 partidos de la competición. El delantero, de 28 años, inició su carrera profesional en el de Grafstchap neerlandés y jugó en el Puente, el Borussia Mönchengladbach Alemán y en el Neukastle Unite de Inglés antes de fichar por el PSB en 2014. Con esto, se ceba el rumor que colocaba a Luke Dejón en la Liga MX, quien sonaba para reforzar a los rayados de Monterrey, y que el semestre pasado fue ligado con el América.